Dejame ser yo, romántico y callado, que ya estoy muy cansado de complacer al mundo cada segundo. Dejame ser yo, absurdo, disgustado, eterno enamorado, que a cambio de mis penas te ofrezco noches buenas. Tú déjame ser yo, no habrá desconfianza entre los dos, será una fuerte alianza sin adiós. Tú déjame ser yo, a mi manera, mientras te quiera, hasta que muera. Tú déjame ser yo, déjame ser yo. Absurdo, disgustado, eterno enamorado, que a cambio de mis penas te ofrezco noches buenas. Tú déjame ser yo, a mi manera, mientras te quiera, hasta que muera. Tú déjame ser yo, a mi manera, mientras te quiera, hasta que muera. Tú déjame ser yo, a mi manera, mientras te quiera, hasta que muera. Tú déjame ser yo. 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 Gracias por ver el video.